La isla de Santorini, Grecia Nos encontramos en la isla de Santorini, Grecia Como es que después de caminar tanto Ya me dio hambre También he estado mucho en la moto, dándole la vuelta a toda la isla Ahora si, hasta este punto Ya le di toda la vuelta a la isla Mira nada más que, que bonita mesa escogí con esta vista Escogí esta mesa Todas las demás hasta allá vacías Pero cuando la vi en esquina dije La número 15 Es para mi Y ya pedí mucho giro, cifeta y demás Dije sabes que Un espagueti Bolognesa, bolognesa, bolognesa Como se diga Como que ya se antoja Se antoja con esta vista Miren nada más Al ratito vamos a subir En moto Ya descubrí un caminito por allá Espero Que si se pueda subir Ahí está mi moto, miren La que está en medio, la rojita Vale pues Vale pues La entramos Antes de que se nos enfríe Como se me enfría la comida Porque Siempre como tan lento y Se me enfría la comida Pero Así la disfruto Vale pues Vámonos A terminar con este espagueti Espagueti Vámonos 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 Vámonos